Buenas, hoy les voy a preparar unos taquitos de mortadela con queso, espero que les guste y vamos con la continuación de la receta. Aquí les estoy haciendo unos taquitos de mortadela con queso, también se pueden hacer con jamón, entonces ponemos el queso, enrollamos, así como ustedes lo ven y lo pasamos por huevo y luego lo pasamos por pan molido, bueno esto es cereal, yo molí cereal entonces ahí lo tiene, lo vamos a freír para comer. Bueno, ahora vamos a agregar al sartén, como ustedes ven, aquí le agregamos al sartén y lo dejamos que se cocine. Bueno, como ven así está quedando, vea que rico, algo que me inventé, no sabía que hacer y aquí está, la receta, vea que rico y fácil de preparar para desayunar, para tomar café, para lo que ustedes quieran, claro, a veces se me queman esos dos, pero, y el queso está desayunar, vea que rico, espero que, que esta receta les guste y, y ahí les dejo, para que la preparen, a mi seguidora, yo sé que, y a todos mis seguidores, que tengan un feliz día y, un feliz domingo. Bueno, aquí están los, palitos de mortadela con queso, ya terminados, vea que rico, y a desayunar se ha dicho, mire que rico. Ahí les dejo, espero que les guste, que tengan una feliz tarde, bye. Bueno, ahí les dejo los palitos de mortadela con queso, espero que los, que los preparen, espero que les guste, este fue algo así rápido, para desayunar, que preparé, entonces ahí se los dejo, y que tengan una feliz mañana, que me los acompañe, me los bendiga. Bueno, ahí síganme en el canal, Titi Saraya, denle like, suscríbanse.